Michoacán será parte de una de las zonas económicas especiales que se establecen en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que habrán de acrecentar a la economía del país, manifestó el gobernador Silvano Oriones Conejo. Hay que destacar la decisión del señor presidente de la República de convertir a esta región, junto con otros puntos en la República, en zonas económicas especiales. Pero de las tres regiones, como puntos importantes de las zonas económicas especiales, el punto importante de referencia es Lázaro Cárdenas, la Unión. El mandatario estatal recalcó la importancia para el municipio de Lázaro Cárdenas de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso de la Unión, ya que lo coloca en un punto geográfico estratégicamente para el comercio internacional. Este puerto es la ventana al Pacífico, es la conexión con Asia. No hay otro punto más cercano con Asia que el puerto de Lázaro Cárdenas. Por eso lo hace estratégico para generar el desarrollo que necesitamos y que nos merecemos. Aureoles Conejo aseveró que al establecer el puerto como zona económica especial, también traerá beneficios económicos a la región y contribuirá al desarrollo de la entidad. Para Coasar TV, César Hernández.